Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Los costosos cubrebocas de Thalía causan polémica. La estrella mexicana Thalía presumió su colección de cubrebocas de lujo, los cuales fueron creados por el diseñador de modas Michael Noh y causaron sorpresa ya que cuestan entre mil y once mil pesos. Thalía es un amante de la moda e incluso en confinamiento quiere lucir hermosa así que compartió un video de los cubrebocas que ha usado en su hogar. Y es que sus cubrebocas han llamado la atención por lo lujosos y extravagantes que son. En estos tiempos los cubrebocas han dejado de ser solo una herramienta sanitaria para protegerse y se han convertido en un accesorio de moda. Thalía mostró uno de sus cubrebocas con incrustaciones de diamantes creado por el famoso diseñador, quien trabaja con celebridades como Jennifer López, Camila Cabello, Lana del Rey y Ariana Grande. Estas mascarillas pueden costar hasta once mil pesos de acuerdo al sitio web del diseñador de modas. Y es que muchos de estos diseños cuentan con aplicaciones metálicas, pedrería, diamantes y cadenas que le otorgan un toque rockero y moderno. Por ejemplo, el cubrebocas que usó Lady Gaga para promover su álbum es creación del diseñador. Según el diseñador de moda, las ganancias de la venta de estos accesorios serán donadas al Banco de Alimentos de Los Ángeles. Mediante Instagram y TikTok, la famosa intérprete de Marimar enseñó varios de los cubrebocas que la acompañan día a día. Esto causó admiración en sus miles de seguidores, quienes expresaron sus elogios. La actriz reveló que aunque le gustaría lucir a la moda, lo más importante es que todos se mantengan protegidos del virus para evitar contagios. Uno para cada día de la semana. Sí quiero andar muy glamurosa, pero muy glamurosa o no, el punto es usar la mascarilla y protegernos y cuidarnos todos, aseguró la estrella mexicana. La intérprete de Entre el Mar y una estrella se ha mostrado preocupada por la pandemia y ha animado a sus fans a no salir de casa y resguardarse para evitar contagiarse. Adelante mi gente, usa tu cubrebocas, usa tu mascarilla, protégete. Fue el texto que la esposa de Tommy Motola escribió al pie de su publicación. Thalía recibió numerosos comentarios positivos y halagos sobre su estilo. Te quedan espectaculares, amé tus máscaras Thalía, fueron algunos de los comentarios que recibió. Sin embargo, algunos se mostraron en desacuerdo con el derroche de lujo de la actriz. Y a ti, ¿qué te parecieron los cubrebocas de Thalía? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!